Sí, esta noche no retuve, esta lucha fue campeonato contra campeonato, entonces fue una unificación. Hoy me llevo la victoria. El Mago es un viejo rival, un viejo conocido, con el cual llegué a tener una lucha de apuestas de máscara contra máscara con su antiguo personaje. Y hoy ante este público me corono doble campeón. En este momento soy cuádruple campeón. Entonces, Aeroboy sigue en ascenso, el aire clandestino sigue dando de qué hablar. Yo creo que este fue un duelo de caballeros. No había algo atrás, no había una rivalidad, algo pendiente. Solo se programó la lucha así. Él es el campeón de Black Mask, yo soy el campeón de evolución. Hoy estas dos empresas se unen para traer un gran evento aquí a la Arena Roberto Paz. Yo creo que decidieron que era el momento de que solo hubiera un campeón. Entonces, no sé qué vaya a pasar la lucha. Creo que funcionó de una manera respetuosa, de calidad, como dos deportistas. No creo que siga la rivalidad, pero si él me busca, yo aquí estoy. Sí, yo creo que la gente aquí de Guadalajara y sobre todo de esta arena me quiere, me apoya demasiado y siempre me sorprenden. Creo que es un lugar en el cual he impuesto mi nombre y cómo lo he hecho siempre brindándome. Me encanta luchar, me encanta subirme al ring a trabajar. Yo creo que todavía no estoy en edad. Mi cuerpo me permite aún luchar bien. No me gusta subir a hacerme tonto, a hacer payasadas al ring. Me gusta respetar al público. Entonces, mientras mi cuerpo me lo permita, yo voy a subir al ring a dar lo mejor de mí. Muchísimas gracias. Yo creo que sin ellos esto no existiera. A pesar de que todo el día el clima estuvo fatal, la gente respondió, el clima ahorita se tranquilizó. Y agradecer ante todo esto que estamos viviendo de la pandemia y todo eso. Yo creo que es un momento de diversión, de olvidar todo este tiempo tan feo que nos ha tocado. Y agradecer a los niños, a los adultos, a los jóvenes. Y que sigan viniendo a la lucha libre, que sigan viniendo a apoyar a sus ídolos de carne y hueso.